la receta de este día son unos sabrosos espaguetis con crema hola amigos bienvenidos a fusión comida salvadoreña mi nombre es jasmine hoy vamos a aprender a hacer una salsa blanca para unos sabrosos espaguetis con crema acompáñenme para cocer la pasta al agua le vamos a agregar una cucharadita de sal para que tome un poco de sabor la olla donde voy a cocer los espaguetis no es muy profunda pero no hay problema rápidamente los la pasta cuando comienza a hidratarse se pone un poquito suavecita entonces la empujamos hasta que queden completamente cubiertos por el agua cuando ya está suave la pasta la retiramos del agua caliente y la rociamos de agua fría para parar la cocción vamos a picar finamente un diente de ajo el ajo es indispensable en la pasta realmente le da un sabor increíble a cualquier pasta también vamos a picar finamente un trocito de cebolla y ahora ya estamos listos con estos ingredientes para pasar a la cocina en una cacerola vamos a poner un poquito de aceite para que no se nos queme la mantequilla agregamos la cebolla que suelte un poquito su sabor luego el diente de ajo picado una cucharadita de polvo de cebolla pizca de pimienta blanca dos cucharaditas de concentrado de pollo dos cucharaditas de fécula de maíz o maicena este proceso se hace a fuego mínimo para que no se te vayan a quemar los ingredientes luego que se ha cocido la maicena le agregamos una taza de leche luego una taza de crema lo dejamos ahí para que rompa hervor y vamos a pasar finamente para picar un manujito de perejil el perejil le da un sabor increíble a esta salsa blanca amigos quiero darte las gracias por estar viendo este vídeo pedirte que te suscribas a este canal donde encontrarás muchas recetas de la gastronomía salvadoreña esta salsa blanca tiene un sabor increíble estoy segura que después de hacerla nunca más vas a querer hacer otra receta en el momento que agregamos la pasta a la salsa blanca inmediatamente la retiramos del fuego y para servir esta pasta le podemos agregar un poquito de queso duro o queso parmesano bueno amigos si te gustó este vídeo regálame un me gusta y no se te olvide suscribirte a este canal hasta la próxima